A pesar de que el uso de los mouse es muy sencillo, este suele traer molestias a las muñecas de los usuarios, por lo que Logitech trae un nuevo ratón con un grado de inclinación para terminar con estos problemas. Logitech MX Vertical es presentado como la solución para las personas que pasan mucho tiempo utilizando un mouse y tienen problemas en los músculos de la mano y muñeca como consecuencia. El mouse proporciona un ángulo de inclinación de 57 grados ya que de acuerdo a sus investigaciones, los músculos de la mano y antebrazo no se tensan evitando los dolores al terminar las jornadas. Si quieres saber más del tema, visita nuestra